Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a este su programa. Mi nombre es Jasmine Royals. Y mi nombre es Xochitl Carrasquedo y esto es Por Dónde Comenzamos. Por Dónde Comenzamos. Y esto es muy importante de cuando contratamos a un agente. Así es. Y este, digo, si no, muchos me imagino que ya saben, yo soy agente de bienes raíces aquí en Michigan o Realtor y pues gran parte es dándole servicios a nuestra comunidad latina, ¿no? O sea, no estoy exclusivamente con la comunidad latina, pero gran parte de mis clientes son de la comunidad latina, ¿no? Y es cierto, lo que tú dices, qué tan importante es, ¿no? Y muchas de las preguntas que me preguntan, ahora sí que repitiendo, me dicen, bueno, ¿por qué tú decides ser Realtor, no? Como, ¿de dónde viene eso? Y es precisamente la parte de, yo ya tengo casi 17 años viviendo aquí y obviamente la primera vez que yo compré una casa, pues obviamente tuvimos un Realtor americano. Digo, mi esposa es de aquí de Michigan, americano. Entonces fue como que algo muy normal. Pero yo siento que el proceso lo pasé a ciegas, o sea, muy a ciegas porque pues no sabía los términos, o sea, sí ya sabes, y es así como que, y para mí pasar un proceso a ciegas, tú que me conoces, ya te puedes imaginar la desesperación que yo no sabía ni lo que estaba pasando y ni cómo y qué es, y ya sabes. Y digo, Kyle en ese momento me trató de explicar lo mejor que podía, pero, pero pues siento que no entendí el proceso como tal, entonces no me encantó esa parte, ¿no? O sea, tú por ejemplo. Que además, o sea, esto es un mundo totalmente diferente que hasta la percepción de como cuando compras una casa acá, cuando compras una casa en México. Totalmente, es completamente diferente. Nosotros a ciegas total, y aparte que te vas a Google y no sé qué, y los primeros compradores siempre les meten la pata, ¿no? O sea, siempre la agregan, o no leen bien, o no los asesoran bien, ¿no? Sí, sí. Y uno de los, fíjate que totalmente, ¿no? Lo que tú decías es de, es completamente diferente, pero aparte, los conceptos, pues son conceptos que no manejamos al día al día, ¿no? O sea, al menos que tú estés comprando una casa, pues no te vas a enterar de, de los conceptos, ¿no? Entonces sí es bien importante que te los expliquen, ¿no? Muchas veces, no sé, hay algún término y se los explico o se los, ¿no? Pero a veces, la gran mayoría doy ejemplos cotidianos, que es, es como si hicieras un apartado, ¡ah! Y es como el click, ¿no? En ese momento de, ¡ah! O sea, ya lo entiendo perfectamente porque me estás dando un ejemplo, pues común, ¿no? A que nada más te traduzca el término, te lo explique, ¿no? Entonces, sí, yo creo, digo, si me preguntas a mí, pues claro que te voy a decir que hay un, un gran beneficio el que tú tengas a alguien, pues que hable tu idioma, que entienda tus miedos, porque yo estoy en la misma situación que tú, ¿no? Yo no nací aquí, yo no es mi primer lengua el inglés, ¿no? Es, es completamente diferente, entonces sí, para mí sí es bastante importante, yo creo. Y que no es lo mismo, porque, bueno, que hablamos también, digo, en la terapia nosotros igual, no es lo mismo que hable español a que entienda la cultura. Ah, no, sí, sí. No, totalmente, porque no, o sea, que entienda de, ah, sé de dónde viene, sé cuál es tu miedos, o sea, sé por qué estás pensando en esas cosas, ¿no? Claro, totalmente, no te lo tomas personal, ¿no? Que también es difícil, ¿no? Pero, este, sí, y eso que tú dices, ¿no? Sé tus miedos, sé perfectamente lo que te preocupa, porque si yo estuviera en tu misma situación, estaría a lo mejor actuando de la misma forma, ¿no? Esa de, pero, sí, o sea, yo creo que sí es importante. Y uno de las, lo que decíamos de los mitos, ¿no? Muchas personas piensan que el que, no sé, por ejemplo, tú que eres mi amiga, digo, cuando tú compraste casa, obviamente, pues, muero yo en realtor todavía, porque, pues, bueno, todavía no estoy aquí sentada, si no me hubieras este, no, pero es, es del, de, que creen que me voy a enterar de tus finanzas, ¿no? O sea, eso se cree. Bueno, yo sí, lo que, totalmente, exactamente, es lo que dices, bueno, porque entonces, ya ves que hablas la primera vez con el, el realtor, y entonces te dice, bueno, pues, tus papeles y documentos y no sé qué, y luego te ponen con el del banco, ¿no? Ajá, ajá. Entonces, mmm, entonces, va, esa persona va a saber, y yo creo que el de banco dice, sí, ¿no? Qué difícil es para, no sé, latino con latino decir, y vas a ver mis finanzas, o además es conocido, o a lo mejor, eh. Porque aparte no sabes la ética que tenga esa persona, ¿no? Eso también tiene, tiene que ver, ¿no? Porque incluso, digo, nosotros como realtor no nos enteramos de las finanzas, o sea, para nada, cero, lo único que yo necesito es la carta de aprobación, que es común que siempre se escucha, y eso es lo único que para mí, entonces, lo que tú debes, lo que tú tienes ahorrado, lo que tú ganas, es absolutamente, eh, no pasa por mis manos, porque no lo necesito saber, incluso podemos llegar al día del cierre, y yo no me entero ni qué interés te dieron, ni, ni en cuánto te dan tus mensualidades, o sea, es algo que, como no lo necesito, pues, no pasa por mis manos, y tampoco es algo que yo necesite saber, ¿no? Entonces, pero eso sí es muy cierto, que es el, el, lo que se cree. La creencia de, sí. Otra creencia también es, eh, por ejemplo, nosotros somos mucho, y te lo voy a poner en el ejemplo más básico, como en el, en el mercado, ya sabes, de, este, déjenme la menos, ¿no? Este, bájenle tanto, y la verdad es que nosotros, cuando, pues, tenemos poco, no teníamos tanto tiempo acá, además, no habíamos, eh, comprado casa, habíamos enfrentado toda la vida desde que vivíamos acá, y entonces eso de, bueno, ¿y cómo le podemos hacer para que nos cueste más barata? O sea, ese tipo de cosas, ¿cómo haces con alguien? Que a mí, por ejemplo, yo sí siento que el americano, bueno, nuestro, la verdad es que fue bastante paciente, porque nos esperó muchos años, y al final dijimos, no, pues, tenemos que hacerlo por él, porque ya después de tanto tiempo, era cada año intentarlo, pero además, yo creo que, eh, si era muy el de, sí, no, y se acabó, o sea, no era tan de, bueno, te voy a explicar aquí, ¿no? Sí, ¿cómo es eso? Y eso es otra cosa que, eh, digo, tampoco es una garantía que una persona hable español, un río autor hable español, tampoco es una garantía que te va a explicar, que se va a tomar el tiempo, esa es la realidad, ¿no? Porque lo que tú dices, o sea, mi, Kyle me dice así de, o sea, ¿de verdad, Yasmin, estás haciendo eso? O sea, no he conocido nunca en mi vida un río autor que se tomaría el tiempo para lo que, o sea, eso ya a ti no te corresponde, eso ya no es parte de, ¿no? Pero sin embargo, es mi pasión, o sea, a mí me gusta, una, educar, ¿no? Esa parte de educar y de las, eh, de explicar, de tomarte el tiempo, porque yo en algún momento estuve ahí, yo, yo sé lo que se trata de eso, yo estuve ahí, entonces, algo que yo, o sea, no me importa, así me tomé dos horas explicándote el proceso, lo voy a tomar, pero para mí sí es eso que dices de, quiero que entiendas bien el proceso, quiero que entiendas bien cómo funciona, ¿por qué? Porque desafortunadamente en lo de bienes raíces, los errores cuestan dinero, entonces, si no estás bien asesorado, si no estás, si no entiendes bien el proceso, pues puede ser que tú tomes una decisión, porque al final de cuentas son tus decisiones, pero puede ser que tu decisión que tomes, como no conoces el proceso, o no se te explicó, o sea, a lo mejor no tomes la mejor decisión, ¿no? Y eventualmente, pues son errores en este proceso, pues te pueden costar dinero, esa es la realidad, ¿no? Entonces, sí, y en las negociaciones, lo que tú decías, ¿no? O sea, de negociar de aquí y de allá, obviamente no es así, ¿no? Porque, pues en México somos regatadores por… Regatadores, exacto. De corazón. Aparte, ¿no? Te sientes así, después de decirme, abajó tanto. Sí, ándale, estuvo. Y obviamente, pues, este, sí, totalmente, es, es la, si necesitas a alguien que tenga experiencia en negociar, si necesitas a alguien, porque también es un arte, negociar es un arte, no es cualquier cosa, ¿no? Entonces, sí, necesitas estar entrenado, necesitas tomar clases, prepararte, porque es un arte, o sea, no nada más es de, ay, sí, este, me rebajas y, no, o sea, es, es… Y tienes que saber cómo, ¿no? Tienes que saber cómo y tienes que estar educado, ¿no? Entonces, yo le he invertido bastante en eso, en educación, y luego me dices, tú que me dices, no, se me hace que tú ya te inventas clases nada más con tal de… Lo han dicho, ¿no? Entonces, ¿qué estás en otra clase? Te inventas con tal de salir de tu casa. Pero es que la realidad es que yo siento que entre… y tú lo sabes, tú eres igual, o sea, tú te tomas curso y clases y libros y todo por lo… o sea… Porque al tú estar mejor preparado es, pues, pues, mejor servicio a la escuela, a tus clientes, ¿no? Entonces, sí, la negociación, la verdad que pues es mi pasión, ¿no? Una de las cosas que dicen clientes pasados es que dicen que negocio su dinero como si fuera el mío. Y esa es la realidad. O sea, si es, porque no me importa, yo sé que si voy a negociar precio, a lo mejor voy a ganar menos. Y me vale, o sea, me vale y lo hago porque esa es mi pasión. Ahora también, cuando no se puede, no se puede, ¿no? Entonces, siempre es esa parte de… no siempre va a haber la posibilidad de negociar precio, no siempre va a haber la posibilidad de negociar seller concessions, que es como un crédito que te regresa, porque pues puedes perder la casa, ¿no? Entonces, yo jamás arriesgaría tu casa, que te gusta tanto para decir que en una negociación de precio, si yo considero que la puedes perder, ¿no? Entonces, yo te voy a dar mi punto de vista, pero al final de cuentas es tu decisión, ¿no? Entonces, pero sí, las negociaciones sí tienen, es bien importante que tengan alguien, que tengan la experiencia y el conocimiento de saber cómo negociar, porque es un arte. No, y totalmente, ¿no? Pues ya sabes que tu marido y yo, es decir, mejor tuve. Cualquier negociación, mejor. A mí me manda, me manda en el ruedo. Es cierto, no sale mejor, porque el otro nos cuesta a veces hasta el doble, ¿no? Sí, bueno, pero ahora también viene de esta parte de negociar. ¿Qué tal cuando te quieren negociar tú? Tu trabajo, o sea, el costo de tu trabajo, el costo de, o sea, lo que tú ganas como comisión, ¿no? Sí. Fíjate que ese es un tema bien delicado, ¿no? Porque el, porque al final de cuentas, nosotros no tenemos un sueldo, esa es la realidad. Entonces, yo puedo trabajar contigo durante tres años y te puedo enseñar mil casas. Y si al final de cuentas decides irte a otro estado y dices, sabes que ya sí, pues no voy a poder comprar porque me cambiaron y ya no voy a comprar. Y a lo mejor trabajé contigo dos años y eso es dinero. O sea, no, no hay un goce, no hay un goce sueldo. O sea, es completamente, no se ganó nada. Al contrario, inversión de tiempo, gasolina, esfuerzo, etcétera, ¿no? Ya que estás, y que te podemos, y podemos sacar toda esta parte de tu experiencia, en realidad siempre es curioso y como sabes, o como sabemos, este programa está ahí con la intención de, la verdad, empujarnos como mujeres, como mujeres de emprendimiento, además. En esto de ir y convertirte en real, ¿qué tan fácil, qué tan difícil es moverse en ese mundo como mujer y como latín? Sí, la verdad que ha sido complicado. Como ves, les digo, no te voy a decir, le digo a mis clientes, no te voy a decir que esto es miel, ¿cómo es? ¿Cómo es? Sobre ojuelas. Es exactamente lo mismo, ¿no? O sea, la realidad no es exacta, como tú dices. Una, es una industria dominada por hombres. Es para empezar, ¿no? Entonces, el simple hecho de que tú seas una persona, una mujer exitosa en una industria de hombres, es, ahí ya te está costando trabajo, ¿no? Porque aparte no nada más es, ok, lo estoy haciendo y aparte es, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo no? O sea, y si a eso le agregas, la parte latina, pues es aún más, ¿no? O sea, muchas veces he estado sentada en lugares y es como, ay, sí, y me mencionan y se voltean y para empezar es mujer, ¿no? Y aparte, pues joven, ¿no? Porque, este, muchas de las, también de top realtors, pues generalmente ya son señoras más grandes, ¿no? Entonces, aparte es, pues eres joven, mujer latina y aparte yo siempre, a mí me encanta decir que, y con acento, ¿no? Porque pues es la realidad, o sea, entonces es la, te cuesta más, ¿no? O sea, y aparte, yo creo que en cualquier industria, pero en esta, en, que es una de las cosas que, por las cuales decidí cambiarme de compañía, es porque en la compañía en la que yo estaba, todo era competencia, ¿no? Entonces, yo siempre recibí más competencia de colegas y de mujeres que de hombres. Entonces, en la oficina era como que así el, los otros realtors también, los hombres como que eran más bonachones, ¿no? Digo, también al final el ambiente era mucho de competencia, pero eran más bonachones, pues. Y las mujeres son más de competencia, es así de, no sé qué va a venir, me va a quitar mi, mi pedazo de pie, ¿no? Entonces, es así como que, pues sí, porque, ¿no? O sea, es de eso, ¿no? Como que te ven mucho de competencia y no la parte de ayudarte a unos a otros. Y por eso fue que decidí cambiarme de compañía, porque es totalmente, la, la cultura es totalmente diferente, ¿no? O sea, la cultura aquí en esta compañía es de apoyarse, de compartir los conocimientos, porque al final te cuentas, hay lugares para todos. O sea, tú puedes estar en la cima y la cima es grande, o sea, es enorme y subimos juntos a la cima, ¿no? Entonces, es una de las cosas que a mí me encantan de eso y ha sido un reto, eso. O fue en algún momento un reto con colegas, ¿no? ¿Qué tiene que ver con la personalidad? Yo creo que, bueno, de por sí las mujeres en general somos más complicadas, ¿no? Bueno, por todo, o sea, físicamente, ¿no? En cuestión del trabajo, en cuestión cultural, nos ha costado mucho más trabajo todo, ¿no? Yo creo que nada más con eso empezamos de, híjole, me ha costado tanto trabajo llegar aquí, a donde ya hemos llegado, que a veces es el miedo a que me vayan a quitar esto que haya logrado, que puede ser mucho el miedo. Pero que, y además, como esta parte de quién va a mi lado, de quién aprendo, de quién, y lo que dices, culturalmente, en una compañía puede ser, decimos, de tipología laboral, ¿no? O sea, que depende de cómo tu compañía impulse o motive al que trabaja, ¿no? Puedo impulsarlo, motivarlo, con reglas muy estrictas y todo muy estructurado, y es el que, aquí el que trabaja más es el que, ¿no? Te lleva de ganar, o al contrario de que te motiva tu creatividad, o el apoyarse, o el trabajo, que ahorita yo creo que en muchas compañías es lo que, es la gestora, ¿no? Pero hay compañías que no. No, sobre todo las compañías tradicionales, ¿no? Las compañías tradicionales es mucho eso de, pues si a mí me costó, este, cinco años, pues a ti te va a costar cinco o más, ¿no? Y es así como que, y en cambio, en esta compañía es totalmente diferente, ¿no? O sea, aquí es de, si a mí me costó un año, a ti te va a costar menos, ¿no? Hay una gente que está en Virginia, latina también, y ella está en parte de mi grupo que ahorita con esta compañía ha estado ofreciendo mi team nacional e internacional, que es, hay una gente que está en Virginia, y lo que yo hago es, yo le comparto todo, o sea, le comparto lo que no me funcionó y lo que me funcionó, entonces lo que yo siempre le digo a ella, si a mí me tomó un año en llegar aquí, a ti te debe de tomar menos tiempo, porque te lo estoy dando masticado, ya lo pasé, masticado te lo puedo dar, porque ya te estoy dando, ya lo pasé, o sea, esto no me funcionó, esto sí me funciona, entonces ella lleva como una ventaja, y dices, cómo me hubiera encantado cuando yo empecé a tener a un mentor así, ¿no? Y esto es mucho de la, de sí, lo que dices, ¿no? De la psicología, ¿no? Laborar, y no nada más laboral, siempre tú eres la media de las cinco personas que te rodeas, ¿no? Entonces, ¿qué tan importante es rodearte, pues, de gente que te va a jalar, y te va a levantar, y vas a aprender de ellos, ¿no? Porque si tú estás en un grupo donde tú eres la más inteligente, y que lo mejor también eso puede ser psicológicamente, ¿no? De que, ah, pues me siento bien porque yo aquí soy la más inteligente, y pues eso me da miedo, ¿no? Pero la realidad es que si tú eres la más inteligente de ese grupo, te tienes que mover porque, pues, ya no vas a aprender. Y lo que tú y yo siempre hemos platicado, más tú que yo, que lo aprendo de ti, es la parte de que tú siempre dices, ¿no? O sea, crecimiento, o sea, crecimiento, crecimiento, y es esa parte también de acá, ¿no? Y también hay errores, obviamente, que se cometen, y aprendes, y vas aprendiendo porque, pues, es parte. Yo creo que se aprende muchísimo de los errores, ¿no? No, perdón, me vas a aprender. De los errores, entonces, sí, totalmente, ¿no? O sea, nos cuesta más, como mujer, o al menos a mí me gusta un poquito más, y en una industria, pues, que es de hombres y culturalmente, ¿no? Pues yo siempre les digo, si a mí, como latina, con acento, o sea, me costó esto, y no sé, al menos tengo, este, son sponsor de otra realtor que, en su momento, pues, ella americana, ¿no? Y entonces yo le decía, tomamos la licencia al mismo tiempo, entonces yo le decía, si a mí me tarda un año en llegar aquí, que soy latina, mujer, ella también es mujer, y con acento, o sea, o sea, yo, no, a lo mejor también yo como lo veo, ¿no? De que, pues, si tú ya naciste aquí, sabes los términos, pues, te debes ser mucho más fácil, pero, pues, la realidad es, obviamente, mucho más complicada. Que eso. Yo creo que tienes, no tienes esa, bueno, si la tiene, o hay gente que la puede tener, y hay gente que no la puede tener, yo sí creo, o siempre he tenido de, a veces sí me toca el doctor, que sí, sí, Lu, que sí, por ejemplo, cuando pensamos en, ah, un realtor que habla español, no nada más porque yo creo que porque hablo a mí mismo idioma, sí, ese puede ser un buen punto, ¿no? Porque me puedo identificar más, porque me puedo sentir más cómoda, más en confianza, ¿no? Pero yo creo que para mí significa, si tú estás aquí y has logrado ser un profesional acá, ¿no? Digamos, en este, en el ramo que esté, te ha costado el doble. El doble, totalmente. Pero a veces eso no lo piensa todo el mundo. Claro, porque es, porque a lo mejor pensamos, y a lo mejor no sabe todas las reglas, pero aquí algo que también aprendes, o yo creo que aprendiste de tu curso, y para poder presentar el examen, tuviste que aprenderte cómo se maneja, cómo funciona aquí, éticamente también, ¿no? La confidencialidad y todo esto. Prendimos lo mismo, estudiamos lo mismo y tuvimos el mismo examen. Exactamente. O sea, nadie pudo conocer más, y ahí podría ser una barrera de la experiencia, ¿no? Pero finalmente, donde estás, te costó el doble. Porque estás hablando otro idioma, porque además tienes otra forma de pensar y te tienes que adaptar a otra forma de pensar. Totalmente. Entonces, eso piensa como, estamos todavía con una mentalidad, con una motivación como mucho más grande, y más el de, lo voy a hacer lo mejor posible. Además, como la parte de la calidez, ¿no? Como latino. Ah, sí. Que a veces la... Que ahorita sufrimos, ¿eh? Sufrimos porque como tenemos el papabocas y no podemos adaptar, y es así de que el otro día, el domingo, el sábado, estaba yo con una cliente y pues nos vimos por primera vez, ¿no? Entonces, y es así de que nos queríamos... Es la parte de, también, es de, ¡ay, ya se miente qué hora! Y no podíamos, ¿no? Pero es la parte latina, ¿no? Ah, la de... Sí. Onde te explico de más, porque a veces dices que me excedo también de tiempo, pero a veces yo también te lo hago en el teléfono y bueno, casi casi también terapia para el cliente. Oye, pero es que lo hacemos de todo, eso es cierto, lo hacemos de financieros, de psicólogos, de todo. Sí, somos los miles de sombreros que nos ponemos y nos sacamos y eso, pero este... Sí, definitivamente es una... Es un área bonita, es bastante estresante, pero el ver que tus clientes, o muchos, ¿no? Porque como que estemos en la... Que estén en la misma situación que nosotros, que son de México, de otro país, y que estén aquí y compren una casa, es el sueño. Como lo quieras ver, que sí, a lo mejor, ¡ay, no! Que no el sueño, o la palabra, ¿no? Que a muchas personas no les gusta decir el sueño americano. ¡Es! O sea, no cualquiera puede comprar una casa, ¿no? Entonces yo eso siempre... Me encanta festejárselos de todo corazón porque es... Lo que decimos, ¿no? O sea, costó más todavía. De logro, ¿no? De logro, ¿no? Totalmente. Totalmente. Yo creo que el que estemos acá... Y profesional o no profesional, ¿no? Hablamos profesional por el hecho de que tuviste que estudiar y llegar a, ¿no? Pasar un proceso. Pero también los que no han tenido una profesión y que de todas maneras han logrado, ¿no? Todavía hay mucho más, ¿no? Y aparte yo creo que nosotros, los latinos, somos emprendedores por naturaleza. Esa es la realidad. Nos encanta el emprendimiento. Desde niños, yo creo que... ¿Quién no vendió limosada? Dulces o dulces. Entonces, de acuerdo de... Yo casi le decía a mi abuelita que me hiciera mi... Mi este de horchata porque yo quería poner mi... Mi ese afuera el... Totalmente. Para vender horchata para el que pasara, ¿no? O sea, es decir, la parte de somos... Así somos. Ahora que dices, mi mamá, mi hermano y yo ponemos un vaso de ropa y le agarramos a mi mamá la ropa y no nos decía esta nada más y nosotros ya que vendíamos un montón, le vendíamos toda la mamá también a esa mujer. Esa mujer ya bien vendida. Yo también le vendí un pulso a mi mamá de oro y entonces así y se lo vendió una... Y ya, claro que después regresó la mamá y a regresar el pulso, este... Señora, su hija vendió el pulso. No, pero lo regalé y yo no venía y lo vendía. O sea, algo así y regresó el pulso de regreso, ¿no? O sea, desde el alma emprendedora que tenemos. Bueno, y finalmente cuando hablamos de mitos y realidades, la verdad, de real estate, ¿no? Yo creo que es qué importante es también la confianza, el que confías tú en la persona a la que le vas a dar realmente tu sueño o quieres lograr tu sueño, qué importante es y qué importante también es el poder quitarte muchas cosas como prejuicios, el poder conocer, el poder informarte y el poder también decir, la verdad es que yo también les digo, si no te sientes cómodo conmigo, siempre puedes buscar a alguien más, ¿no? pero finalmente que tú sepas que a quien le estás dando toda tu confianza va a cuidarla, guardarla con la misma, con el mismo valor que tú le das. Totalmente. Y yo creo que es una lo que dices, vas a pagar el precio que cuesta, ¿no? De tu conocimiento y de tu experiencia, yo creo que es el respeto acerca de lo que tú quieres, cómo lo vas a buscar, la confianza de darle la información a ti. Sí, exactamente lo que tú dices, ¿no? Y eso, la confianza de que le estás proporcionando en alguien, ¿no? y que esa persona te corresponda de la misma manera, ¿no? Con ética, con profesionalismo, con privacidad, es bien importante porque es, estás hablando de sueños, ¿no? Y de muchas cosas, ¿no? Que a veces no nos corresponden a mí decir en algún momento, ¡ay, no sabía que ya! Porque a mí no me corresponde compartir las buenas noticias, esa es la realidad. Cuando las compartes es porque, o sea, ya está más que, ¿no? O sea, más que autorizado y demás, ¿no? Pero totalmente lo que tú dices. Bueno, para terminar, ¿tú qué dirías que sería algo bien importante para checar en un agente de bienes raíces? ¿Qué sería lo, cuáles realmente son los puntos más importantes que debes de buscar? Yo creo que principalmente es alguien que efectivamente tenga experiencia y cuando digo experiencia, no nada más me refiero al número de años, porque yo puedo tener 10 años o 20 o 30 en la industria, pero si he tenido 10 transacciones, pues realmente no es la experiencia, ¿no? entonces de los 2 millones de realtors que hay aproximadamente aquí en el país, 600 hicieron por lo menos una transacción en el 2019. Entonces, hay muchos realtors que a lo mejor en un año nada más hicieron una transacción, entonces una de las cosas que yo sí recomiendo, pues alguien que tenga la experiencia, una que tenga el profesionalismo, que sepas obviamente por historias o por el feedback o los reviews de otros clientes pasados, eso, porque pues ellos te están contando la historia, ¿no? Esa es otra y que peleen tus, que negocien y peleen tu dinero como el que fuera de ellos, esa es la realidad porque pues al final y que tenga la paciencia también de explicar. Eso te iba a decir de la paciencia, qué importante es la paciencia, ¿verdad? Eso lo había pensado porque igual y te puede hacer 20 veces la misma pregunta, puede ser. Y sucede, y los 20 veces y que tengas la paciencia de que te lo explique y que se tomen el tiempo y que, sobre todo en un país que tiempo es dinero, ¿no? Entonces todo el mundo está como que muy enfocado y esto, tiempo es dinero y no puedo perder el tiempo, pero al final de cuentas si un cliente queda satisfecho con la compra de su casa y una asesorada hizo una decisión basada en el conocimiento y no nada más en el que pues hay Dios que me eche la bendición y entiendo pero ahí voy y no, o sea, es, vale la pena, ¿no? O sea, no importa las horas que hayas invertido, ¿no? Esa es la realidad y yo creo que esos serían los puntos importantes, ¿no? que sea un realtor también que siempre está a la vanguardia en todo, en tecnología, en diseño, porque a lo mejor dices, es porque pues tiene que tener conocimiento de lo que, del diseño, de lo que está a la vanguardia, tecnología, pues el mundo se está moviendo, tú sabes ahorita con lo del COVID, cómo tuvimos que actualizar, adaptarte, digo, yo en la compañía pues ya es una compañía así es en la vanguardia de lo electrónico, pero es en la tecnología, perdón, entonces eso también, porque cuando tú vendes, pues necesitas a alguien que te ayude como acomodar cosas, ¿no? que tenga la tecnología y pues que siempre se esté preparando. Yo creo que tú también eres bien importante. Pero es algo que como cliente también lo busco, o sea, también agradezco, ¿no? O sea, que sepas o que me digas lo que es lo último, lo que está sucediendo en este momento que muchas veces puede ser, además que me lo digas, que lo expliques, ¿no? Porque muchas veces, yo lo puedo saber, pero bueno, no sé, y lo trabajo, pero no te quito de la duda, ¿no? Lo que dices, de educar, ¿no? Eso también yo creo que se agradece mucho porque vas aprendiendo, ¿no? Aunque a veces como somos mexicanos decimos esto, con esta casa y con esta casa aquí me quedo, y aquí me quedo, y hasta que me muera, así decimos todos. Pero qué importante es. Así. Así que yo creo que esas serían las partes. Y al final de cuentas, haces clic con lo Miguel, ¿no? Esa es la realidad.